Ya está con nosotros el principal personaje el día de hoy de este evento, el presidente del ayuntamiento de Abasolo, el contador Abel Gallardo, que hoy rindió su tercer informe. Bueno, fue difícil sacarte ahí un poco porque ya estaba todo el mundo felicitándote y celebrando ese tercer informe, Abel, pero gracias por darnos unos minutos. Gracias, Arrolo. Primero es un placer estar contigo. Gracias que el día que te fui a invitar me dijiste que ibas a estar y lo cumpliste, amigo. Como cumplimos nosotros también el día de hoy con nuestro pueblo de Abasolo. ¿Cómo te sientes? Muy contento. Fíjate, tan solo con la distinción que nos hicieron en la mañana por arrancar la segunda etapa del parque industrial. Ir al parque industrial, no me te llena de entusiasmo, te llena de esperanza. Ya están cuatro empresas, una de ellas lista para arrancar. Bueno, ahí tenemos algo de imagen, ¿no? A lo mejor ahorita no tenemos imagen. Ya lo pasaremos el lunes allá en la revista de la ONU. Sí, cerca de iniciar operaciones, Fucoco, pero hay otras tres también. Empresa japonesa. Empresa japonesa. Automotriz, ¿verdad? Todas del ramo automotriz, las cuatro que están ahorita. Son los invitados que tuviste aquí, son ejecutivos de esta empresa. Son mis invitados, la comunidad japonesa que ya se está haciendo aquí de Abasolo. Pero pocos alcaldes tienen la oportunidad de que algo que prometen en campaña, sobre todo un logro de esta magnitud, realmente haberlo cumplido en tres años, que además tres años se van volando. Fíjate que no lo soltamos. Yo sí quiero recalcar aquí que sí le debo mucho, mucho, mucho a licenciado Héctor López Santillana. Al goberen, obviamente, gobernador. Mi respeto, ¿no? Pero Héctor López a mí me enseñó cómo acercarse con los empresarios, cómo empezar a hilar el lunes. Empezaste a planear el parque industrial, ¿no tenías la menor idea de cómo se hacían? No, no, ya va, ¿cómo? Yo le pedí al ayuntamiento que me hiciera favor de autorizar para comprar unos terrenos. Me autorizaron en aquel tiempo endeudar al municipio con 50 millones de pesos, ¿no? Crédito que nunca hubo necesidad de ejercerlo. Me acerqué con el gobernador, me dijo, mejor espérate, vamos a ver si se puede hacer de otra manera. Me presentaron a David Pascual, y ya entre David Pascual y los dueños de los terrenos yo los junté. El empresario que maneja Castro del Río, Nero, por favor. Sí, exactamente, David Pascual Alemán es el empresario de Castro del Río. Y ya él fue el que hizo todo el desarrollo, él se arregló con el dueño de los terrenos, me pidió que le apoyáramos con un pozo de agua, porque el que estaba tenía una agua muy caliente, ¿no? Entonces hicimos una perforación. ¿Hay que hacer un balneario? Un balneario. Era un pozo de, fíjate, un pozo de 8 pulgadas, ¿eh? Entonces hicimos otra perforación, donde encontramos agua a 23 grados, especial para el parque industrial. Muy bien. Entonces yo creo que hemos tenido mucha... ¿Sueron de las pocas aportaciones que corrieron a cargo del municipio? Son de las pocas, la otra fue el terreno donde se está haciendo la subestación, ahí eran 4 mil metros cuadrados, perdón, 6 mil metros cuadrados, le echamos cambio a Comisión Federal, Comisión Federal ocupaba terrenos para hacer oficinas, agarramos uno de los terrenos del municipio que estaban en cabecera y se lo cambiamos. Lo dices fácil, pero estas gestiones, ¿hay que ir y venir a las oficinas de Comisión Federal aquí o en otras partes del país? Exactamente, si de repente se hace difícil hacer un trámite en Comisión, ahora tratar estos temas es más difícil, ¿no? Pero no soltamos la hebra porque era un compromiso de campaña, porque donde quiera que yo me paraba, lo primero que me decían, queremos trabajo, queremos empleo, ¿ya? Además tenía ya solo dos escuelas de educación superior, dos escuelas técnicas. Tenemos dos a nivel medio. Es que luego se piensa eso, pero ¿dónde van a trabajar estos chambos? Tenemos dos a nivel medio, que es el Cebetes y el Cecitec, pero tenemos una a nivel superior, que es el ITESA, que esta escuela, bueno, pues se está caracterizando porque es semillero, de la mano de obra que ocupa el parque, digo, perdón, el corredor industrial. Entonces, pues, muchachos andan entusiasmados porque probablemente más delantitos se puedan venir a trabajar a Maravis. Y no dejarabas solo, como probablemente ocurría antes. Exactamente, ¿no? Hace rato mencionabas en tu informe que dos de tus hermanos son migrantes. Tres de mis hermanos son migrantes, indocumentados. Yo lo digo con orgullo, pero sí lo digo porque es la verdad, es la realidad. Ellos no estuvieron muy presentes, especialmente porque, bueno, ¿cómo se regresan, no? Son ellos, son muchachos que se fueron de 16 años a trabajar a Estados Unidos, a la fecha siguen allá, y bueno, pues ya estamos próximos a que se puedan venir a trabajar acá, ¿no? Por lo pronto las nuevas generaciones ya no tendrán necesidad. Ya no tendrán esa necesidad, y aparte es una alternativa más de ingresos para las gentes que se dedican a la elaboración de tabique, ¿no? Que tiende a ir disminuyendo. Pero platicamos hace rato con tu diputado local, que fue regidor también en este ayuntamiento. Me dice que hay hoteleros ya animados en hacer inversiones, porque ven que se va a venir otro tipo de movimiento a Basolo. Los mismos empresarios de aquí de Basolo, en la mañana en el parque tuve la oportunidad de saludar a uno de los dueños del balneario de la caldera, los señores Cortés, y me decían ellos que sus pienso son empezar a desarrollar los terrenos que están cerca de la carretera federal 90, a un lado de la caldera. ¿Qué piensan hacer? Hoteles, restaurantes, unidades para conferencias, y todo, todo encaminado, bueno, pues a lo que se viene del parque industrial. ¿Conocen el negocio además? ¿Son cuántas hectáreas? Son 90 hectáreas. Son 90, 98 hectáreas para ser exactos. ¿Podrán caber ahí cuántas empresas? Depende mucho de la extensión que contrata cada empresa. Ahorita con 4, con 5 se van a ir las primeras 50 hectáreas. Entonces probablemente vengan otras 4 para las 37. Qué éxito, ¿no? Sí. Entonces los 50% recién despegando. Así es. Ahorita con las empresas que están, ya alcanzamos a generar 1.500 empleos directos de inicio. ¿Por qué digo de inicio? Porque la idea es que en 2, 3 años que ya esté el parque en todo su apogeo, bueno, pues esas empresas que entraron con 300 empleos puedan tener 500, ¿no? No, y yo creo que esto detona otros desarrollos similares en la región, no solamente en Abasol. Sí. Oye, ¿y en otras áreas? Política social, seguridad pública, ¿cómo entregas ahí? Mira, por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Jamás se había dado el caso que apoyáramos a tanta gente como el caso de los calentadores solares, ¿no? Anunciamos ahí 767 calentadores solares en esta administración. Y en este año, en un solo año, 850, este... ¿No es un impacto para la gente que se va a ahorrar el gas o la leña, pero también para el medio ambiente? Exactamente, y te previenen las enfermedades respiratorias, como les decía, para nuestras mujeres del campo, ¿no? Los fogones ecológicos, más de 800 fogones ecológicos, piso firme, pues nunca hemos dejado de ejercer estos programas tan nobles, techo digno. Y sobre todo, fíjate que me siento muy agradecido que mi esposa pudo hacer gestión en las casas diferentes. En este caso, 220 acciones, ¿no? Muy buenas. Casi ya hizo las mismas casas. Trabajaste coordinadamente con el gobierno estatal, con el gobierno federal, los delegados, que muchos son de otro partido político. Bueno, vi que felicitaste mucho a Humberto Navarro. Humberto Navarro. Humberto Navarro me desatoró dos pozos que ya venían de antaño. Dos pozos que urgían. Hay una colonia que tiene 30 años que no tenía agua potable. Ahorita, ya les hice su pozo, ya les hice su línea de conducción. Estamos a unos días de abrir la llave. ¿Verdad? Entonces, sí tengo que agradecerle porque me dio todas las facilidades. No era necesario ir a su oficina. Él venía a mi oficina con todo ese equipo de trabajo. Entonces, le tengo que agradecer, amigo. Tengo siete pozos en cabecera municipal, de los cuales cuatro están dañados. Y él me ha hecho la mano para que se rehabiliten esos cuatro pozos. En el tema de la seguridad, la influencia de Michoacán, que otra vez hemos platicado tú y yo, el tema está controlado. ¿Cómo lo ves? Mira, el tema de seguridad pública, tú sabes que es un tema difícil. La dirección de seguridad pública para mí ha sido la más complicada desde que llegué a la administración. ¿Verdad? Si aplicas manos duras, vas a traer los delincuentes, los remites y están las familias pidiendo afuera que les des chancita de sacarlos, que porque ellos no fueron, etcétera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Le estamos aportando fuerte a la prevención. Los cursos, la capacitación de prevención al delito en las escuelas, en las comunidades rurales, donde tienen centro de desarrollo, aprovechamos los centros de desarrollo. ¿Con qué intención? Tenemos que invitar a la gente a que denuncie. Hay mucha gente aquí en Colonia de Abasolo que sabe quiénes son los maldosos, sin embargo, no lo dicen. ¿Verdad? No es mentira, nos sacaron de robar una computadora en Japama, dos computadoras. Ayer la recuperamos, ¿por qué? Porque hubo quien denunció y que, ¿saben qué? Yo vi que una persona andaba por ahí sospechosa, fuimos, hicimos la investigación y ya recuperamos. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Qué sigue para ti, Abel? Buscaste la Diputación Federal, te fuiste a un proceso, ya hace rato platicamos con el Andy Bermúdez, que finalmente quedó ahí, que además se expresa muy bien de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Regresarte a la actividad privada? Pues mira, yo me desocupo el día 10 de octubre en el ambiente administrativo, hablando de administración pública, y bueno, pues nosotros somos contados, yo soy contado público-profesión, siempre estuve trabajando en la iniciativa privada, tengo algunas asesorías, probablemente empecemos y retomamos lo que hacíamos, ¿no? En el ambiente, en la administración pública, bueno, pues no hay una certeza de que podamos seguir, pero lo que sí te puedo decir es que donde estemos, donde estemos, vamos a seguir haciendo trabajo social. Y además que fuiste muy abierto, muy generoso, tuviste muchos reconocimientos para antecesores tuyos, de otros partidos políticos incluso, que iniciaron cosas que tú culminaste. Así es, fíjate que esperaba ver yo a Juan Antonio Negrete, que fue una de las personas que hizo más obra de mis antecesores, de otro partido político, yo le di continuidad a la universidad, y la verdad me sentía, ayer que hablé con él, me decía que iba a estar, me sentía muy contento porque iba a estar y iba a poderle agradecer públicamente, como lo hice con Juan Raya, que él estuvo, y bueno, pues las obras que ellos empezaron, muchas de ellas me tocó terminarlas a mí. Y como uno de mis homólogos también, de mi partido, Rigo Gallardo, yo cuando llegué encontré una colonia que tenía únicamente guarniciones en unas calles que él inició, y que después las siguientes dos administraciones no las quisieron terminar, y yo llegué, hice esas dos calles, y aparte les llevé otras dos, con la intención de regresarle la credibilidad a la gente. ¿Saben qué? Rigo a lo mejor se le complicó, pero yo voy a hacer lo posible por terminarlas, y aparte les voy a hacer otra. ¿Dejas tú obras también en proceso? Dejamos una obra bien importante que es el CEDECOM, es un centro de desarrollo comunitario que está aquí arriba en la comunidad deportiva. Dejamos el CAM, que es un centro de atención múltiple, en donde va a haber servicio para niños con discapacidad. Son obras importantísimas, la primera, de alrededor de los 12 millones, ya hicimos la primera etapa, entonces está construyendo la segunda. El CAM es una obra de 44 millones, ahorita ya se hicieron las dos primeras etapas, y bueno, pues le tocará concluirlas al nuevo alcalde. El CECITEC, con una obra de 23 millones de pesos, ahorita va la primera nave, se han aplicado los primeros 16 millones. Y bueno, el edificio de seguridad pública se los dejo completito, este va al 100%, únicamente va a faltar el equipamiento. Pero todo el edificio está al 100%. Muy bien, a ver, bueno, pues impresionantes los logros, y creo que te los reconoció hoy mucho la gente. Sí, sí, oye, llegar y pavimentar 22 calles en un año, en un año, 22 calles en el Navasolo, cuando no se daba, se pavimentaban 5 o 6 calles. 22 calles gracias a recursos extraordinarios, gestionados con los diputados federales. Y como lo dije ahí, no únicamente los de mi distrito, yo agarraba parejo, ni los del color, parejito. ¿Puedes saberlos a todos? A todos. Pues te vamos a dejar ya ir, porque además te está esperando la gente, continúa aquí un poco, tienes una comida y una botana con tus invitados. Agradecerte la hospitalidad también y el buen trato que nos han dado aquí, estuvimos en la plaza principal, estamos en este portal, el portal Hidalgo. Muy cordial, la gente va solo con nosotros. Muchas gracias, está su casa, ahí está su casa, y pues estamos para servir dentro y fuera de una administración pública. Éxito en lo que viene. Muchísimas gracias, Arnoldo. Felicidades. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias.